Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El descaro de la dictadura Ortega Murillo no tiene límites. En una maniobra desesperada por aferrarse al poder, los tiranos de El Carmen han ordenado a su Asamblea Nacional secuestrada por el sandinismo que apruebe a toda velocidad un paquete de leyes represivas antes de cerrar este 2024. La reciente reforma constitucional, disfrazada de parcial, ha destrozado 147 artículos y eliminado 38, creando un laberinto de vacíos legales que solo beneficia a su régimen de terror. Mientras el país enfrenta un caos jurídico, los diputados oficialistas trabajan bajo las órdenes directas de los dictadores, incluso sacrificando sus vacaciones, para blindar aún más su mandato autoritario. El 2025 marcará un hito siniestro. Rosario Murillo, con su nuevo cargo de copresidenta, asumirá poderes iguales a los de Daniel Ortega, consolidando la dictadura familiar. Esta reforma es el arma final del régimen para neutralizar cualquier vestigio de oposición y perpetuarse sin obstáculos. Fuentes cercanas al régimen confirman que no habrá descanso hasta garantizar que cada ley aprobada sea un ladrillo más en el muro de represión. El pueblo nicaragüense sigue atrapado en una pesadilla orquestada por dos megalómanos que pisotean la justicia y la democracia. La pareja de dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo planean llegar al 2025 con las botas bien puestas y han ordenado a la Asamblea Nacional secuestrada por el sandinismo crear y modificar un paquete de leyes que les garanticen su estancia en el poder, sin que quede la más mínima posibilidad a inconvenientes. La recién aprobada reforma a la constitución política que la dictadura ha disfrazado de reforma parcial reforma 147 artículos y deroga otros 38, generando de esta forma vacíos legales y contradictorios con las leyes ordinarias en materia social, económica, migratoria, política y penal del país. Por lo que la dictadura ha puesto a trabajar a toda velocidad a los diputados sandinistas para hacer las debidas enmiendas antes de la llegada de la copresidencia de Rosario Murillo. Una fuente ligada al Carmen y a la Asamblea Nacional afirmó a Darío Medios que en los próximos días la pareja dictatorial en el Carmen continuará mandando leyes para crearse o ser reformadas, todas y cada una en beneficio de su régimen de terror. El régimen Ortega Murillo ha llegado al colmo del cinismo con su nueva ley 1224, diseñada para proteger a sus altos funcionarios sancionados. A través de una circular firmada por el también sancionado Luis Ángel Montenegro, la Superintendencia de Bancos ha ordenado a las entidades financieras nacionales abrir cuentas a los sancionados del régimen, creando un sistema de privilegios para quienes han sido señalados internacionalmente por corrupción, lavado de dinero y violaciones a los derechos humanos. Esta medida absurda busca blindar a los funcionarios del régimen, mientras mantienen a Nicaragua como un paraíso de impunidad para sus fieles lacayos. Sin embargo, esta jugada no será suficiente para evadir el cerco internacional. Los expertos advierten que los sancionados del régimen solo podrán operar localmente, sin acceso a transacciones internacionales ni tarjetas de crédito, lo que los deja prácticamente aislados del sistema financiero global. La presión ahora recae en los entes reguladores de Estados Unidos y la Unión Europea, quienes deben endurecer las medidas contra esta dictadura, que no solo protege a sus corruptos, sino que pisotea descaradamente las normas internacionales para perpetuar su maquinaria de terror económico. La Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras emitió un comunicado para orientar a los bancos sobre cómo aplicarán la recién aprobada Ley 1224 o de protección de los altos funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La circular firmada por el superintendente Luis Ángel Montenegro, también sancionado internacionalmente, instruye a los bancos nacionales sobre cómo proceder con los clientes designados en las listas, en referencia a los altos funcionarios andinistas que han sido sancionados por Estados Unidos y por otros países. La circular orienta a los bancos mantener la observancia de las regulaciones contra el lavado de activo y el financiamiento al terrorismo, y que las instituciones bancarias establezcan medidas de debida diligencia intensificadas para los clientes designados en las listas, a quienes deberán reportar a la unidad de análisis financiero. Un experto vinculado al sistema financiero consultado por Confidencial, indicó que la misiva de la superintendencia quiere decir que los bancos le tienen que abrir cuentas a los funcionarios del régimen sancionados, pero no a los sancionados que son terroristas, lavadores de dinero o narcotraficantes que han violado la ley de antilavado. En segundo lugar, que los sancionados del régimen que abran cuentas bancarias no pueden hacer ninguna transacción internacional ni tendrán tarjetas de crédito. Asimismo, los expertos coinciden en que la pelota queda en la cancha de los entes reguladores internacionales en Estados Unidos y en la Unión Europea, quienes deben valorar si las eventuales restricciones a los sancionados en Nicaragua por parte de la Banca Nacional serán suficientes para su marco jurídico. El régimen Ortega Murillo ha alcanzado un nuevo nivel de despotismo al imponer la bandera rojinegra del FSLN como símbolo nacional en la Constitución. Con esta reforma totalitaria, la dictadura pretende borrar la identidad histórica de Nicaragua, reemplazando los colores patrios, azul y blanco, por el estandarte que la mayoría de los nicaragüenses asocia con la represión, el terror y la masacre de 2018. Según una encuesta de Sid Gallup, solo el 8% de la población respalda esta bandera partidaria, utilizada por paramilitares para reprimir al pueblo. Desde las aulas hasta las calles, los nicaragüenses ahora serán obligados a rendir culto a un símbolo de opresión, que representa la traición a la democracia y la autonomía universitaria. Esta afrenta ha generado un rechazo masivo, pero el régimen responde con cárcel y destierro a quienes se atreven a desafiar su mandato. Protestas simbólicas, como la quema de la bandera rojinegra por Sergio Beteta y jóvenes universitarias, han sido brutalmente castigadas con imputaciones falsas y años de prisión. Mientras tanto, los maestros son forzados a adoctrinar bajo una ideología que aborrecen, convirtiéndose en prisioneros de un sistema que mutila la libertad y la dignidad. En nombre de la bandera partidaria del FSLN, la dictadura de Daniel Ortega desató la peor masacre de Nicaragua en tiempos de paz en 2018. La bandera de la represión en Nicaragua es la misma que hoy la dictadura pretende imponer como símbolo nacional en la constitución chamuca. Los símbolos patrios son el himno nacional, la bandera azul y blanco y la roja y negra de la lucha antiimperialista del general Augusto C. Sandino La nueva reforma total a la constitución del país modifica los símbolos patrios de los nicaragüenses. El artículo 13 de la reforma decreta la bandera roja y negra como símbolo nacional. El académico y ex rector de universidades nacionales, Ernesto Medina, cuestiona esta medida. No es un símbolo ni de orgullo, ni de patriotismo, sino que de terror, porque las generaciones agosian esa bandera con la pañoleta roja y negra que andaban los paramilitares que mataron a cientos de jóvenes. Es la pañoleta que se pone al cuello el rector de una universidad para traicionar la autonomía universitaria. Entre el centenar de artículos reformados a la constitución, la imposición de la bandera del Frente Sandinista es uno de los que ha provocado una mayor ola de repudio y rechazo. Según la última encuesta realizada por Sid Gallup en Nicaragua, solo el 8% de la población es simpatizante del partido FSLN y de la bandera roja y negra. La dictadura Ortega Murillo ha desatado una nueva ola de terror en Nicaragua. Desde la reforma constitucional que consolidó su control total, más de 30 opositores, periodistas y activistas han sido secuestrados desde el 22 de noviembre. Estados Unidos, a través del subsecretario Brian Nichols, condenó enérgicamente estos ataques represivos, citando al presidente Joe Biden, quien declaró que las acciones de Ortega y Murillo representan una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de su país. En este macabro esquema, el régimen no solo persigue a los críticos, sino que también tortura psicológicamente a sus familias, negándoles información sobre el paradero de sus seres queridos. En respuesta, la Casa Blanca renovó por un año la emergencia nacional declarada en 2018, extendiéndola hasta el 27 de noviembre de 2025. Esta medida reafirma la posición de Estados Unidos contra un régimen que ha aniquilado las instituciones democráticas, utilizado la violencia como herramienta de control y hundido la economía nacional en un lodazal de corrupción. Mientras Ortega y Murillo intensifican su maquinaria represiva, el repudio internacional crece. Pero el pueblo nicaragüense sigue siendo el mayor testigo y víctima de esta dictadura cruel y despiadada. Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de su cuenta en la red social de X, condenó los ordenados secuestros por la dictadura Ortega-Murillo y ejecutados desde el viernes 22 de noviembre. En su publicación, Nichols citó al presidente Joe Biden, quien declaró que las acciones de Ortega y Murillo, incluida otra ola de detenciones injustas durante el fin de semana, siguen planteando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Desde el 22 de noviembre, más de 30 ciudadanos nicaragüenses han sido reportados como secuestrados. La dictadura echó a andar su perverso plan de silenciar a opositores, periodistas, activistas, seguido a las reformas constitucionales que consolidan el control absoluto del régimen en Nicaragua. Por su parte, la Concertación Democrática Nicaragüense afirma que esta escalada es una muestra del nuevo esquema de control absoluto del régimen, en el que la violencia la trasladan también a los familiares de los secuestrados y desaparecidos, a los que les niegan información que permita confirmar el paradero y el estado de sus seres queridos. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.